en esta ocasión vamos a revisar desde power query cómo podemos filtrar elementos de una tabla desde una lista este es el ejemplo que tenemos esta es una tabla donde se manejan algunos productos por tema demostrativo lo voy a hacer con esta columna de acá que es el producto nos dice el producto amarilla carretera paseo y tal entonces a ocurrir casos donde nosotros debemos o necesitamos tener tal vez sólo ciertos elementos filtrados que aparezcan en nuestra tabla entonces podemos bien seleccionarlos de esta manera pero qué sucede cuando tenemos una gran cantidad de elementos y tal vez sólo queremos excluir unos cuantos entonces podemos mantenerlos los elementos que vamos a excluir desde una lista de miren aquí yo me cree una tabla desde especificar datos como lo podemos ver acá entonces acá me cree y excluir estos productos que no los vamos a tomar en cuenta ahora lo que yo necesito es transformar esta tabla hacia una lista entonces me voy a menú transformar y acá en la opción lo vamos a convertir en lista le voy a poner continuar listo brujo ahora desde acá vamos a tener que utilizar una función de power query lenguaje m entonces como podemos agregar un paso bien puedo yo abrir el editor avanzado y aquí comenzar a escribir o puedo hacerlo desde este panel de acá como puedo agregar un paso lo que voy a hacer es clic derecho sobre el último paso que se haya aplicado a la limpieza y lo va a poner insertar paso después ahora está referenciado al paso anterior si ahora vamos a utilizar una función que me va a permitir realizar un filtro sobre las filas entonces voy a utilizar la función table.selectRows entonces que hace la función table.selectRows como nos dice dice selecciona las filas que cumple la función de la condición entonces aquí en base a una condición voy a quedarme con los valores de esta columna como me dice tú necesitas para continuar una tabla y una condición para esta función entonces ¿cuál es mi tabla? la tabla va a ser el paso anterior porque le voy a referenciar a que sea continuo entonces los pasos de limpieza continuo entonces por eso me referencio al paso anterior ese es mi tabla ahora lo que necesito es la condición que se va a aplicar para saber con qué filas me voy a quedar entonces yo le voy a utilizar acá la palabra h h lo que significa es que va a recorrer todos los elementos de la columna que yo tome entonces para eso sirve h para recorrer y voy a utilizar otra función que se llama list.contains entonces ¿qué hace list.contains? como dice acá indica si la lista contiene el valor entonces vamos a verle que me va a pedir acá adentro una lista y aquí un valor que es el que va a buscar dentro de la lista entonces ¿cuál es mi lista? mi lista es esta que creo acá se llama lista exclusión miren acá ya se referencia esa lista y la voy a seleccionar ahora ¿qué es lo que voy a buscar? ahí voy a buscar los elementos de esta columna entonces ¿cómo se llama esta columna? producto como quiero referenciar una columna dentro de una tabla tengo que utilizar los corchetes y ahora sí escribo el nombre de la columna producto ahora con eso termina el paso lo único que aún no aplico la condición todavía no sé con cuál quedarme entonces yo voy a ponerle cuando esto sea igual a falso entonces ¿qué estoy diciendo con esto? estoy diciendo que estoy comparando los datos de la lista con esta columna pero cuando no coincida es decir cuando no contenga el valor de la lista de la columna o sea que sea falso a este va a ser mi condición para quedarme con las diferentes filas dentro de esta tabla ¿listo? ahora sí vamos a probar que funcione voy a ponerle acá y listo ¿cómo le vemos ahora? si yo me voy a estos productos de acá me quedo solo con amarilla velo de tt si me voy al paso anterior le vemos que sí están estos elementos ahí ya carretera montana entonces esta lista de exclusión sirve para yo mantener dentro de una lista con lo cual me quiero quedar por ejemplo digamos en un futuro ya quiero ver los datos de paseo entonces voy a quitar este de acá solo carretera montana vamos a ver ahora este paso de acá y le vemos que ya se incluyó paseo ¿por qué? porque ya no lo contiene dentro de la lista lo único que quedaría para acomodar es aquí cambiar el nombre del paso voy a poner que sea filtro productos listo entonces de esta manera podemos filtrar una consulta desde Power Query donde los datos que queramos excluir o incluir estén dentro de una lista bueno esto ha sido todo por hoy les esperamos en otra ocasión para más consejos de Power BI lo que? Ó Chży lo que? lo que? le says